Rompió el cañón su bandera ardiendo la patria entera La muerte esparció sus garras del mar a la cordillera Sintió rugidos de tanque, le abrumó la soledad Y la actitud combatiente de Allende se soja más Se fue de un golpe la historia, la historia de sangre obrera Se hizo oscura la noche y triste la primavera Su voz se extendió de pronto tras sus últimas palabras Legado que se ha quedado en el hombre americano La guerra estalló de muertes con mil formas de exterminio En el alma del caído ya no habrá perdón ni olvido La imagen del presidente que se jugó por la vida Quedó grabada en los ojos de mi pueblo que crecía Volaron cual buitres necios Cuatro malditos aviones Que destruyeron las alas de un país que despertaba Y fue Salvador Allende, guía mártir del pueblo Quien abrió las alamedas para sembrar nuestros sueños Quien abrió las alamedas para sembrar nuestros sueños ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!